Barrer y limpiar nuestras casas, el agua de consumo pues tiene que estar debidamente desinfectada, utilizar cloro en las preparaciones que se recomiendan para clorar el agua, utilizar insecticidas en nuestras casas para evitar la reproducción de los mosquitos y el lavado de manos antes y después de ir al baño, antes de comer, estar vigilando la preparación de los alimentos, que sea debidamente higiénica.